¡Bata! 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 Un saludo a toda la audiencia de 10 minutos con el Gallo Rojo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer nuestras posiciones, nuestras opiniones, nuestros comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Hoy nos acompaña nuestro camarada Francisco Contreras, miembro del Comité Central del PSD y secretario de Organización del Gallo Rojo en el Estado Bolívar. Bienvenido, camarada. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nerlay. Saludamos también a Junior Somoza, que conforma parte de este equipo, agradeciendo la invitación a este programa tan interesante. Bueno, queremos enviar desde acá un saludo solidario a toda la población del Estado Bolívar, que nos está viendo en este programa, expresar ese saludo solidario con las luchas de los trabajadores y trabajadoras de manera muy especial, con los trabajadores de la empresa Sidor y demás empresas de la industria metalúrgica de Guayá, y también, por qué no, también la lucha de los trabajadores de la industria del oro, que también tienen una lucha bastante desigual por lograr mejoras salariales y los derechos constitucionales que se le han violentado en cada momento. Bueno, fíjate, Francisco, ya tú abriste tema, que era uno de los planteamientos que queríamos hacer aprovechando tu presencia en el programa Sidor. Sabemos que desde hace semanas hay procesos de lucha en curso en Sidor y nos gustaría que nos pusieras al día cómo está la situación en estos momentos allí. Bueno, la situación en este momento es que hay una paralización de los trabajadores siderúrgicos, fundamentalmente en la planta de palanquillas, donde están tratando de exigirse que se las reivindiquen en sus mejoras salariales, porque habida cuenta de que ya por la pandemia habían estado en un estado de, en una situación de desigualdad en cuanto a beneficios salariales, ahora con el instructivo de la ONAPRE, con el aumento salarial, también los despoja de cualquier cantidad de beneficios, que es lo que están reclamando los trabajadores en este momento, al igual que los demás trabajadores de las otras empresas de la CBG, de esa área allí, y otras empresas también públicas y privadas que también están reclamando sus derechos constitucionales. ¿Hasta ahora cuál ha sido la respuesta gubernamental ante esta paralización de los sideristas? Creo que no ha habido voluntad de los organismos nacionales y regionales de sentarse en conversaciones o a conversaciones para llegar a acuerdo con los trabajadores, sino que la respuesta se centra más bien en un conjunto de señalamientos, acusaciones y intimidación. Creo que los trabajadores en este momento no se van a dejar en intimidad e irán a una batalla hasta que logren la victoria que con toda seguridad van a lograr habida cuenta de que la clase obrera unida jamás será vencida. ¿Y cuál ha sido la posición de estos sindicatos, los dirigentes sindicales que están alineados con las organizaciones cortadas por el Ejecutivo, por ejemplo, ante esta huelga? Fíjate, yo no quería dejar el momento también de saludar y felicitar al Partido Comunista de Venezuela a nivel nacional, al frente de lucha de la clase trabajadora que se ha puesto a la cabeza de la solidaridad con las luchas de todos los trabajadores del país y de manera particular con los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, donde ha habido participación activa en esos encuestos del camarada Pedro Euse, que ha estado en la zona y por eso queremos reconocer desde el Estado Bolívar esa labor que ha venido ejerciendo el Partido Comunista de Venezuela a nivel nacional, llevando esas inquietudes, elevando esas inquietudes incluso hasta el Tribunal Supremo de Justicia y a los distintos entes que pueden resolver esa situación allí. A ver, aprovechando un poco este tema y sabiendo también que tú eres médico, otro asunto que desde principios de año se manejó con mucha fuerza fue el tema de estas operaciones de mano de hierro, que son estos mecanismos para poder resolver situaciones irregulares que cada tanto la Presidencia de la República lanza a la calle al menos discursivamente y nos gustaría saber particularmente en el sector salud pero también en otros sectores de la entidad, ¿cómo va esa mano de hierro marchando? Bueno, precisamente en las empresas del Estado, las empresas básicas de Guayana no se ve la aplicación de la mano de hierro con relación al desmantelamiento para orientarla como chatarra allí a nivel de las empresas básicas donde equipos equipos completamente nuevos han sido sustraídos de las empresas para venderlas como chatarra y así en otras entidades de la región. Por otro lado el tema del combustible prácticamente se toma como chivo expiatorio al eslabón más el último eslabón de la cadena cuando esto es un problema que está a la vista de todo de cómo se viene este incluso en días pasados en la zona del sur de Bolívar hubo una tranca en un sector que llaman el cintillo llegando a Guasipati por la matraca que ejercen los organismos de seguridad de Estado llámese de los distintos nombres con los vendedores de esa zona donde le imponen incluso hasta multas entre comillas hasta de mil dólares imagínate esto entonces la gente se vio en la obligación de trancar la vía para exigir respeto y eso es lo que en la mano de hierro el Estado debería investigar quiénes son los entes que se dedican a esa matraca permanente contra los humildes habitantes de la región y por otro lado la mano de hierro en salud bueno también se han tomado chivos expiatorios porque creo que el Estado tiene que asumir responsabilidad primero reposa en la asamblea nacional la ley del sistema nacional único de salud que hasta el sol de hoy no se ha aprobado para romper con la altísima burocracia que este sector encierra con un fraccionamiento de los distintos sectores de salud en cuanto a lo que se llama los insumos el Estado tiene que reconocer que no ha sido capaz de abastecer a las instituciones públicas de salud con los distintos insumos que el paciente necesita cuando llega a la sala de emergencia incluso es público y notorio de que la gente tiene que salir a la farmacia más cercana a comprar una inyectadora a comprar gasa a comprar un hielco a comprar una solución fisiológica y a comprar los medicamentos que necesita para tratarse la queja que lleva en ese momento así también se impone una norma incluso casi como amenaza de que aquel médico que solicite un insumo a un paciente va a ser sancionado incluso elevado a la fiscalía del ministerio público yo creo que hay que buscar el culpable de la situación en las verdaderas mafias y no en los trabajadores de la salud que por cierto están padeciendo el terrible la terrible situación producto también del instructivo de la ONAPRE que han sido despojados de sus beneficios salariales y contractuales y todavía no se le da respuesta por ejemplo a los trabajadores de la salud a los docentes y así a todas las áreas de la administración pública fíjate nosotros siempre aprovechamos este espacio para visibilizar situaciones de las regiones particularmente con el tema de los servicios públicos porque sabemos que más allá de Caracas hay un país que está padeciendo una terrible situación ¿hay algún caso en particular con el tema de los servicios públicos en Bolívar que quieras contarnos? bueno en línea general pudiéramos hablar del deterioro de las vías de penetración hacia el campo son intransitables un estado agrícola productivo e incluso en otros tiempos que suministra bueno los productos a Caracas por ejemplo el queso y los demás productos agrícolas las carreteras son infernales yo creo y desde acá le hacemos un llamado al gobierno al estado a los responsables de esa situación para que acometan la solución de ese problema a nivel urbano las calles también están puertas llenas de basura llenas de hueco hay problemas del agua hay problemas del gas hay problemas de todo entonces no pudiéramos decir que los servicios públicos en el estado de Bolívar están siendo medianamente atendidos cuando vemos incluso en Ciudad Guayana donde hay zonas céntricas donde se visibiliza la gran cantidad de sopilotes zamuros que hacen vida en los basureros urbanos de esa situación y de otras sabemos que está repleto de historias del país Francisco muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy muchísimas gracias a toda la audiencia que nos sigue a través del canal de YouTube del Partido Comunista de Venezuela esto fue otra edición de 10 minutos con el gallo rojo nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!